Viviana Ilusionada y nada más Viviana, ¿quién eres? Viviana Enamorada cada vez más Viviana, ¿quién eres? Viviana Ilusionada y nada más Viviana Viviana, Ilusionada en que mañana él volverá Viviana, enamorada, ilusionada y nada más Viviana, ¿quién eres? Viviana, enamorada, cada vez más Viviana, ¿quién eres? Viviana, ilusionada y nada más Viviana, enamorada, cada vez más Viviana, enamorada, cada vez más